Hola chicas, bueno por el video de hoy os traigo mi compra de las rebajas por ahora no creo que vaya mucho más pero vamos, que he ido ya dos veces o tres, no se, vale? bueno, deciros que también recibí algunos más regalos de mi cumple, de amigas y demás y os lo voy a enseñar también aquí y no podré decir precio por eso y entonces pues nada, pues aquí os voy a dejar las compritas que llevo por ahora si comprara más pues ya los enseñaré próximamente lo suelo cuando voy a las rebajas es porque voy a las rebajas, no voy a las rebajas de colección, vale? me compré estos pantalones cortos, vale? son muy normalitos, son así recogiditos por aquí un poco aunque lo puedes poner liso, o sea lo puedes poner recto o lo puedes poner recogido que me gusta más no porque esté más corto sino porque me gusta más, veis? me gusta más así que recto bueno, y nada, esto es el hecho, hay estas cachuelas, cachuelitas que a mí me gustan mucho y aquí también trae estas cachuelas pero de distintas formas y en el culo, igual, aquí trae más y aquí trae más están bastante bien pegadas, creo que 6 euros o 7, no puedo decir exactamente también el de este me compré otros pantalones cortos que me gustan más y son estos claritos con estos detalles, vale? de brillantitos y son más claritos también corto, esto es una talla más grande me hubiera querido una talla más chica para que me quede más ajustado pero con detrás es así esto es de leche pero de parte de niños chico, vale? como siempre digo yo, los pantalones y falda, bueno falda depende si son estrechas que me puedo comprar de talla mayor pero pantalones normalmente es de chico, vale? de niña chica o de joven depende de donde lo compre que es por ejemplo, de 32 me está bien pero me está grandecito y para pantalones ajustado y para esto me prefiero esto y además que pantalones me da igual y edad lo que no me gusta llevar parte de arriba de niña porque luego van las niñas con la misma camiseta que yo y no, bueno una camiseta que me gustó pues me la voy a comprar de igual de donde sea pero ya me entendéis y como la parte de arriba me está bien de todo la S o XS pues lo de siempre y esto me costó 10 euros creo que están más caros de los regalos voy a enseñar cómo voy sacando es esta sudadera que es muy mi estilo porque es neón, vale? es rosa rosa neón, hubiera preferido una talla más chiquitilla porque me está un poco así como muy, es una sudadera no? pero me está un poco así como muy suelta el H&M y el precio no lo sé, vale? tiene esto que traes aquí del barco pero bueno y luego por detrás no tiene nada, es lisa y solamente tiene así un bolsillito típico y hasta no tiene nada más y esto es H&M no sé, luego esta camiseta también me la regalaron que es verde así un verde bosque, vale? y es así y más bien me está más bien holgadita y el escote es muy grande, vale? para mí me está más como de así o de manga caída y es de media manga y luego por detrás lo único característico que tiene es esto con estas tres cachorillas que ya está pensado en ponérmela al revés uff, codazo he pensado hasta ponérmela así al revés espero que no se note mucho porque tiene la etiqueta aquí, usted no se la corta o lo que sea y no se el precio tampoco y bueno pues muy normalitita, no se como llamarlo la verdad que es así vale? salivario encaje así transparente, vale? con botones, como un cárdigo de encaje, vale? que no me sale y la manga en media manga también es muy más para verano pero entre tiempo me compré esta lusa que yo hace muchísimo tiempo pero muchísimo, muchísimo, muchísimo de muchísimo, pero de mucho tiempo quiero una blusa blanca o blanca o blanco roto pero nada pero las que tienen aquí un lazo un lazo y cae, vale? no se si me explico y bueno yo he soñado con esa blusa porque hay gente que se la ha visto de otro modelo y yo siempre yo quiero una así porque a mí me gusta porque yo creo que me va a favorecer, no se y la encontré en la rebaja y yo más feliz que una perdí es de pulambi y es así, vale? es blanco y en el pecho y en estos dos quita que sale, vale? que tú le haces un lacito y me gusta mucho es muy fina, vale? pero... vamos que yo ahora en verano en invierno me pongo tirantas para salir de fiesta porque dentro hace mucha pena y esta aquí es como frucida la manga y para pagas así y me encantó y costaba 10 euros estaba a 16 y ahora estaba a 10 euros y la verdad que una blusa a 10 euros del pulambi esta muy bien una blusa y encima que me gusta mucho luego me compre este jersey yo en realidad no iba buscando jersey ni nada porque tengo unos cuantos idiomas de diario pues la verdad que tengo quería más jersey llevar por el precio y bueno no he visto que tiene bastante gente que conozco pero bueno me da igual estaba súper barato y a mi chana eso es chana, vale? pero es una tienda que me parece un poco chana pero hay algunas cosas básicas y así que si me gusta pero no me gusta mucho lo que es la tienda pero bueno como blanco que blanco ya casi me entro porque no me gusta una camiseta no un jersey porque es muy tienda como veis y es de manga larga normal un chaleco y blanco si veis no sabéis chana en algunos costines ahora hay un stand de chana o sea un stand una parte de chana vale? que yo cuando vi eso digo me pega nada aquí un stand de estos en la XGS y costaba 13 euros y me la lleve por 5 uy no voy por orden de tienda como me compre aquí en un hotel en Sevilla factory de hermana vale? que a mi me gusta mucho porque hay cosas que te las encuentras tiradas de precio tiradas de precio pero tiradas de precio de 3 euros 4 euros y cosas que son buen sean buenas chulas vale? y entonces pues normalmente siempre voy aunque no son de temporada si son casi siempre cosas muy muy antiguas y demás pero hay cosas que encuentras que están bastante bien por ejemplo los pantalones que me he comprado corto de Ernestys son de de allí pero creo que Ernestys no es hauler pero bueno no se esto es hauler y esto es de Pull&Beat vale? y... y es esta camiseta vaquera camisa vaquera todo no es como vaquero pero no vaquero bueno no es una camisa que me haya convencido del todo pero es que el precio me convenció un bolsillo aquí otro bolsillito aquí de manga larga es bastante cortita estaba a 13 euros y me la compre por 6 luego esta camiseta que usted la vi mona así para diario y... y al final me la compre aunque no es una cosa que que este yo me convencía del todo pero el estilo y eso pues me gustaba así para diario bueno es esto en azul marino como veis y trae tachuelas 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 y tachuelas pero son tachuelas de estrellita y de pompita vale? como veis por detrás y por delante es de tiranta pero tiranta gorda y el negro que es el sobaquillo va bastante bajo que a mi ese estilo y es larguita vale? y me costó costaba 16 y me costó 10 hay una blusa negra vale ok 9 euros 8 euros yo voy a dejar una foto un tanto loca pero la dejas aquí y bueno pues una blusa como veis negra que son las mangas que son como de media manga mmm es mas transparente que por el dentro y por detrás tiene como si fuese una espalda ganadora mas sobresaliente osea mas negra mas tupido y como como brillante vale? brillante no con brillos con purpurina sino brillante y el de vesca por ultimo creo y no se me olvide nada estos pantalones que me encantaron me encantaron me encantaron muy son marrones y con detalles como dorados plateados cobre cobre mas que nada cobre y es muy mono a mi me encanta trae aquí su bolsillo es de Sara y como siempre digo Sara de niño y por detrás solo tiene un bolsillo que esta aqui pero no es un bolsillo pues tiene sus dos bolsillitos aqui como como limitando el cuero 23 euros y me los compre por 16 no son demasiado baratos pero son de invierno y la verdad que me gusto por dentro transformar vale? y me gusto mucho y me encantan para salir de fiesta para lo que sea para una cena para que hay mas arregladillo lo que sea y bueno esto es todo lo que he comprado de ropa esta rebaja yo he ido ya dos dias fui el primer dia no mas que la rebaja fui por la mañana a un centro comercial y por la tarde al centro de Sevilla mmmm el centro era horrible porque eso era esperar colas y colas me lleve creo que lo puse en twitter que fueron nueve horas de tienda osea sin parar yo acabé reventada y bueno pero me gusta me gusta esto de ir de tienda